En todo momento se habló de cómo era hace 10 años atrás, cómo era hace 20 años atrás, y evidentemente todos hemos podido ver en esto de participar y de ir conversando, que sí se han dado cambios culturales, en el ejercicio de nuestra profesión, y también en términos legales. Hace 15 años atrás no teníamos una figura del femicidio, que nos permita, por ejemplo, abordar desde otro lugar y con otros elementos legales la violencia de género, y también lo que ha surgido, y es bien interesante, es una mirada crítica sobre la cantidad de cosas que todavía tenemos que abordar, cambiar, modificar, o que se nos presentan como tensiones o como dificultades en nuestra propia práctica profesional. Bueno, porque tenemos, nada, un sedimento de siglos y siglos de sexismo, de machismo, que está inquietado en nuestras costumbres, en nuestras instituciones, y bueno, con eso también hay que renegar un poco, bueno, ahí está el desafío. De todo eso hemos charlado y han salido cosas interesantísimas. Yo creo que es bien positivo el hecho de que hemos podido valorar que en mucho hemos evolucionado, en mucho sí. Con lo aprendido y lo no aprendido, ¿cuál crees que es el desafío actual de los profesionales de la comunicación? Y el desafío actual está en poder tomar posición que pueda ser respetada. La tensión grande está muchas veces en el tema de la negociación con algunos medios en relación a la línea editorial que tienen que poder tomar en relación a los casos de violencia, a las cuestiones de género. Y el otro desafío grande tiene que ver con cómo ir trabajando con las audiencias también, estas cuestiones. Hay que hacer un poco, a mitad de camino, entre informar e ir haciendo docencia, ir invitando, ir convenciendo a las audiencias a entender sobre estos temas.